Yo creo que hemos escuchado curiosamente tu exposición, agradecemos mucho la presentación de lo mismo, pero hay ciertas cosas que no nos afectan todavía. Si bien es claro que el tema de la factibilidad que se establece en el cronograma que ustedes nos presentan está escrita en el papel, como tal, y los tiempos que se establecen, pues uno los podría determinar como que son los tiempos en que se van a dar los eventos. Bueno, en realidad es otro esquema que se presenta. Y lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la 72.15 cuando está terminando la primera línea de la línea 1 del metro, y en esa primera línea del metro ya vemos una gestión predial bastante fuerte. O sea, si uno sube y debe hacer recorrido, porque nosotros lo hemos hecho, y hemos recorrido el territorio, encontramos que en el territorio se ha presentado una gestión predial fuerte. Para las personas que de pronto tienen la duda de lo que es gestión predial, es la adquisición de los predios para el desarrollo de las obras. Lo último testimonio, en la reunión que hubo en la fundación de la Vendina, yo asistí de forma virtual, no asistí de forma presencial, en el cuestionamiento que le hice al funcionario que era de la empresa Metro, no de la Metrolínea, sino de la empresa Metro, referente a ese tema, él me contestó de esta forma. Los predios que retiramos para la construcción de la Haya Integración Modal, o sea, de la IN de la estación, y para la consecución de los traslados de las redes de servicios públicos, serán los que vamos a necesitar. Entonces, en ese orden de edad, ante una respuesta de esa, pues lo primero que hicimos fue constatar si realmente había la potestad por parte del Estado para hacerlo. Y encontramos, obviamente, el acuerdo con el que fue creada la empresa Metro, que por allá es el artículo 11, establece puntualmente que la utilidad, que la profesión que se realizara ante la policía administrativa, basándose en la utilidad pública y en el interés general, lo de determinar el Estado, porque así se conlleva de que cualquier persona que vaya a beneficiarse de la instalación del Metro, pues realmente es una consecución general y no individual. Entonces, todas las personas que vivimos en la zona decimos, no tenemos cabida en el asunto, ¿por qué? Porque el mismo artículo 11 dice, se financiará las obras del Metro con la plusvalía que se desarrolle de los proyectos inmobiliarios que se hagan en la zona. Entonces, aquí caemos en una caída de un punto. Entonces, arrancamos con la línea donde la tomamos como ejemplo porque es lo que está vigente. Se dijo que se iba a hacer inicialmente el patio taller de Osa y que se iba a hacer el deprimido de la calle de Tinterés. Sin embargo, encontramos que la gestión previa que se ha hecho por toda la ciudad es agresiva por la avenida Primero de Mayo. Tenemos un ejemplo que la misma alegría de Nacón nos transmitió, del barrio de Abraham Lincoln, abajo del hospital de Kennedy, donde se llevaron 45 casas por delante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace suponer que nosotros, la línea de Osa del Metro, no vayamos a estar en las mismas condiciones? No sería nada raro que empezara a generarse el tema de la especulación inmobiliaria desde el último momento, por parte de los productores, ¿cierto? Que son los que están interesados en el territorio para el desarrollo inmobiliario que pretenden hacer. Ya lo estamos viendo en el barrio Polo. Ahí en la zona presente del Polo Occidental, que ya se están iniciando proyectos de vivienda, ¿sí? Que van ligados al desarrollo que está teniendo la región. Acá lo tenemos en el sector también. Lo tenemos aquí en el 24 de 72. Se construyeron dos torres del FIU-72, y ya se proyectan dos torres nuevas. Sin embargo, las clases aledañas ya están sufriendo el impacto de estas obras. Se ha partido grande, las clases se han cuarteado por la presión que está generando la obra sobre el territorio. Vemos proyectos de construcción por la misma calle 72, con la carrera 28, con la carrera 26 encontramos otro proyecto de construcción de inmobiliario que se está desarrollando. Entonces, pensar en un momento ahora que esto se va a llevar en los dos años y medio porque está escrito así en el papel y es la información que les trasladaron a ustedes. Nadie les está diciendo que lo hace así, pero la realidad es otra. ¿Por qué razón? Porque nadie va a venir a comprar en este momento. En primera instancia nadie va a venir a comprar porque a nadie le interesa comprar premios donde se van, probablemente se va a desarrollar, ¿cierto? una gestión de renovación urbana. Estábamos escuchando ayer a los señores de la liga, el domingo, perdón, escuchando a las personas de la parte de la Secretaría de Caliación poner todo el tema del plan de ordenamiento de la territoria. Y claramente nos plantean que la zona del cementerio de Chapinero que tenemos aquí, a un costado de nosotros, va a ser de renovación urbana. Inicialmente tenemos entendido que ese predio iba a ser, iba a ser tocada. Tenemos entendido que la escuela militar iba a ser tocada y que iba a ser de renovación urbana. Ahora ya se queda de conservación. Y empiezan a cambiar todas las siete tejidos porque no solamente es el tema de lo que el metro va a ser, sino lo que está haciendo el cambio de la mesa territorial para la FARC. Porque la estructura funcional y de cuidado tiene que ver con lo de movilidad también. Y lo de movilidad también se tiene que ver. Ahora, que damos en cuenta, acá vemos una estación en la 72 con 30, y lo que se ha planteado desde el plan de ordenamiento territorial es que esa área de integración modal va a tener renovación urbana. Entonces ya tenemos las mismas exposiciones que han hecho ustedes o que ha hecho la empresa Metrolínea en el tema puntual. Ha establecido un polígono desde la calle 75 con cabeza del piecho, el parque del triángulo, como un polígono de afectación del área de integración modal. Por eso les digo, no se ha hecho un área de integración modal de la 72 con 15. No se ha empezado a ser deprimido, pero la gestión predial que se ha hecho ya casi llega hasta la calle 75 y está cogiendo de la avenida Caracas hacia abajo. Ya afectó la primera manzana y sucedidamente se irán presentando las siguientes manzanas. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento y está en la página de la empresa Metrol los expedientes puntuales de los avalúos que ya están haciendo aquí en la calle 72 con carna de ahí. Usted puede ir a ver el barrio de San Felipe, que es nuestro barrio contigo arriba de la venta, y están totalmente en una expansión inmobiliaria impresionante. Se han comprado predios y se están desarrollando proyectos de un clóster hotelero inmenso. Allá encuentra usted los avisos. No está desconocido. Entonces, posiblemente pueda que para toda la comunidad diga, oiga, no, si esa vaina va a pasar por allá en dos años y a mí no me va a tocar, y ojalá si no me toque. A ver, seamos honestos, ¿se me entienden? Sabemos que los tenemos que ir del territorio. Y lo que más les interesa, yo creo que a mí y a todas las personas que están aquí conjuntamente con esto, es cuáles van a ser las condiciones en las cuales las personas van a tener que irse. Y eso es basado y fundamentado puntualmente en el tema de lo que establece la señora alcaldesa en su plan de ordenamiento territorial, la protección al morador. ¿Por qué razón? Porque es que las personas que estamos acá no vamos a tener la posibilidad de adquirir premios como los que están aquí en el 24-72, que se vendieron a 700 millones de pesos. Nuestra capacidad económica no da para poder cumplir, comprar ese tipo de premios. Y estamos empezando a pensar cómo van a ser los futuros proyectos que se van a desarrollar si van a estar en ese margen de 700 millones o más. Donde la mayoría de las personas que viven en este sector ya es y cómo va a ser fundamental de su caracterización, de la cual usted nos invita a que formemos parte. La mayoría de los premios de este sector son premios de uso visto. Las personas vienen a su casa y alviendan su garaje para poder sustentar su mantenimiento diario, pues, su alimentación. Tienen arrendadas, si no tienen arrendado, lo tienen con un negocio propio. O definitivamente han se han ido del territorio y han arrendado sus casas para proyectos o para empresas que están funcionando en el sector. Pero dependen todavía económicamente de esos inmuebles. Otras personas han crecido en volumen, digamos, en construcción dentro de su premio para hacer más apartamentos. Lo han hecho de forma irregular porque no sacaron licencia de construcción o desconocían el tema y desarrollaron proyectos. Y en esos momentos, ¿quién se les va a reconocer a esas personas cuando salgan del territorio? Está producto de una gentrificación. Entre otras, la gentrificación es cuando se desplaza una población y llega una población nueva a vivir en el mismo territorio, pero con unas condiciones, obviamente, tienen gente más costosa, ¿no? Y cuando a premios y esas historias. Entonces, nosotros somos conscientes de eso. O sea, la ciudad no puede seguir siendo las desechosas de Gonzalo Jiménez. La ciudad tiene que transformarse. Pero aquí lo que más nos preocupa a toda la comunidad es cómo va a ser la compensación que realmente la comunidad va a sufrir por ese daño de la gente y ese microcesante que va a dar de percibir. Ya lo veíamos en el video que nos pasaba a la Deuría Nacional en el barrio de Abraham Lincoln, donde les dieron entre 450 y 500 millones de pesos y no les pagan totalmente eso, sino les pagan el 70%. Y quedan un 30% a papeles. Dígame, señorita, usted, ¿qué piensa si con 350 o con 280 millones de pesos cualquier persona que vive en ese sector va a conseguir un premio en las mismas condiciones de espacio y capacidad que hay? Cuando la vivienda que se está promoviendo en la construcción artística es de 42 metros. Y aquí viven familias que tienen 4, 5, 6 personas en su núcleo familiar y ir a vivir en 42 metros, eso va a tener una afectación sobre las personas. Porque no es lo mismo decir que tengo 200 o 300 metros que estén o no estén legalizados, pero que yo vivo cómodamente a pasarme a 42 metros, porque eso va a tener un impacto. Y la empresa dentro nos está acompañando por esa situación. ¿Cómo se va a poder vivir o cómo va a poder entender la persona ese impacto social que recibe cuando el sistema no tiene derecho a tener un negocio del cual depende su alimentación? Porque aquí la mayoría de las personas son de la tercera edad. Son casas de la tercera edad y son personas que tienen sus casas como explotación para poder tener su sustento. Pero si usted le da 500 millones de pesos y no le da 550, sino le da 350 y dice que 30 por ciento, nosotros 30 por ciento papeles, ¿cuándo van a ser niños los papeles? Si la persona no ha legalizado sus premios. Si de pronto sus premios tenían problemas de sucesiones, tenencias, pertenencias, restituciones, etc. todos los problemas únicos que pueden tener un negocio. Y esas personas, pues, lamentablemente, si usted va a hacer una sucesión, un abogado mínimo le está poniendo el 8 por ciento del valor de venta. Entonces partamos que son 40 millones de pesos que tiene que sacar la persona para llevar a cabo su sucesión. Y las personas no tienen esa capacidad económica, no tienen ese acompañamiento tampoco jurídico por parte de la empresa que le permite decirle a la comunidad, de la comunidad, ustedes solo están en su estudio de títulos si van a hacer un proceso de venta forzada porque es una expropiación porque es una administración. ¿Será que vienen sus inmuebles al día? Que si usted está con un certificado de la Secretaría de la Universidad dice que la señora niña es la dueña de la casa, que la señora niña es la dueña de la casa. Y resulta que no, que de pronto la señora niña es la dueña de la casa porque hay una sucesión y no la han llevado a cabo. Y mientras esa sucesión no salga, pues no va a haber el 30 por ciento restante de sus inmuebles. Entonces tienen que salir con 280 millones de pesos ¿a comprar qué? ¿Algo en el sector? Vaya usted a salir y que le viven apartamentos de 42 metros en 230 millones de pesos. Sin contar un tema de que va a tener que empezar a vivir en la administración y propiedad central y eso no lo cuento. Con el distrato 4 probablemente donde las personas no tienen la capacidad económica. Entonces ahí es donde está el problema realmente. La caracterización es exacta. ¿Cuál es? Es un sector mismo. Tenemos casas que se transformaron delante de las últimas dos o tres décadas. en un sector mismo debido al plan de ordenamiento que estaba anterior. Yo indica estamos así inmaniatados porque salió la señora también se generó su nuevo post de los buenos de la administración nacional. Y no tenemos unidad de administración nacional. Entonces necesitamos hacer reactivación tampoco la podemos hacer porque ¿o qué norma la vamos a hacer? Si la norma quedó de lo que va. Entonces estamos en el limbo porque no saben usted. ¿Será que nos podemos endeudar para poder reactivar mi casa? Que de pronto usted ve la 75 para que ya no sea renovación humana sino sea consolidación. Y eso es como es de consolidación de pronto yo puedo pensar en una revitalización. Pero no tengo dos tipos de la capacidad económica porque tampoco pueda norma y el Estado tampoco le prestan las herramientas. Usted viene y nos dice bueno vamos a hacer una mesa de estudio. Perfecto vamos a hacer todas las estudios que quieran. Pero la realidad que estamos viviendo es otra. Y es otra ¿por qué? Porque no estamos claros en el sentido. Este sector que tiene una estación acá va a ser sujeto de una gestión previaria como lo está haciendo el tema de las 70.15. Y el tema de las 70.15 empezó en octubre del año pasado y nos lleva miren llevamos a octubre y a la fecha que así es una gestión previaria pero agresiva que ella es este hecho porque vimos que recorrimos el territorio. Aquí esto no es ajeno aquí va a haber la otra estación y esta tiene que estar más grande porque esa va a tener región trans metro y transgénero. La realidad no va a tener sino dos sectores no más. Pero entonces ese sector es un sector claramente puede ser entre el interés de toda la comunidad de todos los digamos promotores o constructores y qué vamos a salir compensados a mí me preocupa por ejemplo personas que tienen su premio como su hogar de vivienda y su sustento como su base de sustento de su economía porque si les van a dar 280 millones entonces no van a poder cumplir todo eso y no van a poder adquirir todas las condiciones ahí eso que realmente están están tratando me recuerdo Danilo Chávez Don Danilo uno no puede tapar el sol con un dedo eso es clarísimo ¿cierto? aquí no se trata de ir a decir de mentiras a nadie que de la ciudad de Bogotá está siendo renovada por todas partes hay un nuevo plan de ordenamiento territorial nuevo decreto que nos está dirigiendo y se está reorganizando eso es clarísimo para todos a nosotros parados aquí nos gustaría tener respuestas a todos y nos ha ocurrido en todas las reuniones que obviamente hay un malestar porque hay una intervención digamos entre comillas agresiva o brusca o fuerte en todas las localidades porque hay diferentes proyectos que se están contemplando entonces que se está la línea 1 de metro que se va a empezar en los estudios de la línea 2 que se está Transmilenio que se está la ampliación de la línea Ciudad de Cali y que por todo les genera la expectativa y les genera su uso eso es una realidad Bogotá se está renovando se está expandiendo hay un gran proceso inmobiliario tal cual en los ciudadanos de la línea desafortunadamente no tenemos las respuestas para eso desafortunadamente lo que tenemos claro es que esto es un estudio que si va a haber afectación predial si eso no se puede desconocer ¿por qué? a pesar de que sea subterráneo porque puede que por las estructuras por la vibración por el suelo o por la construcción de la estación porque de pronto hay este sector de conexión intermodal como me conecto a Transmilenio o como me conecto efectivamente va a haber una afectación predial pero que yo me pare aquí a decirle sí señor vamos todas estas áreas a renovar porque va a haber a Transmilenio y usted ahí le van a comprar el predio no lo puedo hacer sencillamente por lo que le estamos diciendo apenas iniciamos los estudios que no hay un proceso de adquisición predial sí pero que tenemos que construir primero recoger toda la información analizar la información y luego mirar cuál va a ser el procedimiento efectivo para hacer esa adquisición de predios ahora dentro de las medidas de manejo también hay un programa de acompañamiento a reacentamiento o restitución de condiciones de vida por lo que usted dice no es lo mismo decirle a la señora María tome 200 millones de pesos y usted verá qué hace mire si le consigue una casa prefabricada o un lote porque usted lo dice la señora María estaba ubicada en los barrios en los barrios unidos tenía una casa de tres pisos que construyó el papá hace 50 años y ella vive ahí tiene rentado dos locales y vive en su apartamento etcétera y que con 200 millones no lo va a hacer este programa de reacentamiento los planes de medidas de manejo lo que busca es hacer acompañamiento a la persona no tome y si te digo me acuerdo es tratar de garantizar que las personas queden en iguales o mejores condiciones hay que hacer acompañamiento obvio yo no le puedo dar 10 pesos a una señora para que compre un lote cierto sin saber qué va a pasar con ella hay que mirar cómo son sus condiciones si efectivamente como usted lo decía hay muchas zonas que es gente mayor que está posiblemente sola cierto entonces hay que hacer el acompañamiento y eso es como responsabilidad social que adquieren las empresas pero en este momento yo decirle no me diga mentiras si todo esto va a ser sujeto de renovación urbana y de compra no lo sé ahora usted toca un punto muy importante hay muchas entidades y hay muchos proyectos que uno debería saber a quién preguntarle en todo momento porque hay mucha expectativa a raíz de las reuniones de inicio y de los comités que realizamos la semana pasada esta ha sido una preocupación de personas que conocen el territorio que conocen los decretos que conocen la normatividad los planos de ordenamiento territorial de engaño busquemos una solución nos han propuesto haga una reunión donde estén todas las entidades y podemos a ellas preguntarles esa ha sido una solicitud que nosotros estamos tratando de gestionar para ver si podemos hacer una mesa interinstitucional con los diferentes proyectos y las diferentes entidades y se pudiera responder todas las inquietudes de pronto yo como línea 2 del metro no lo puedo responder porque empezamos el estudio pero hay alguien de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía o de Transmilenio que diga sí, aquí ya hemos avanzado en eso estamos tratando de gestionar eso pero vamos en camino hasta ahora iniciamos esa ha sido una solicitud la estamos tratando de gestionar no estoy con eso comprometiendo no ya que sí lo vamos a hacer pero dado que a nosotros digamos que nos tocó el que peor vaya en la fiesta porque estamos recibiendo las quejas y la inconformidad de todo estamos tratando de gestionarlo para que por lo menos ustedes se lleven una información tranquila y sepamos a quién acudir y podamos hacer todas las preguntas que lo estamos haciendo entonces pensamos cómo gestionar un segundito y Don Benilo también nos contaba una serie de impactos y de características que es precisamente el objetivo de este comité de participación llevarnos a esta realidad consolidada en nuestros instrumentos y documentos para poder construir ese estudio de impacto ambiental nadie más nos puede usar que nos nombró impacto los impactos también los tenemos que identificar más que ustedes que es una población mayor que cómo va a quedar solo cómo se le va a afectar la movilidad que tiene que quedar en las mismas condiciones porque ya tenía que ser quita al hospital o no tenía necesidad de ser todos esos son impactos que nos sirve mucho que ustedes como conocedores nos ayuden a identificar y sí o sí nos toca hacer los talleres para hacer eso digamos que para nosotros sí es muy importante este conocimiento que ustedes tienen lo demás pues sería por agradecimiento de mentiras porque no tengo las respuestas de cómo va a ser la interconexión cómo funciona la línea 1 o otras milenios porque nosotros apenas empezamos el estudio y nuestro alcance es la línea 2 del metro de Bogotá thank you thank you thank you thank you